Chaparrita, cuerpo de uva, ganas tengo de comerte Donde te hayas chiquitita conmigo quiero tenerte Quisiera yo ser el aire que se cuela en tu ventana Para acariciar tu cuerpo cuando dormidita te hayas Ay chaparrita, que linda estas, con estas manos te quisiera acariciar Todo tu cuerpo y al caminar, que linda luces cuando te miro pasar Andele mi chaparrita, ya no me hagas batallar Vámonos para Durango, que nada te va a faltar Quisiera yo ser el agua con que te bañas criatura Quisiera ser el jabón y enjabonar tu figura Ay chaparrita, me sueño ya Que ando en mi tierra con usted paseando allá Y que venimos hoy para acá Pero no solos con un heredero ya